El tablero con Fray Nelson De lo más hermoso que tiene la vida humana es ver crecer Y así como el niño crece y se vuelve joven Y luego el joven se vuelve adulto Así también en la vida espiritual hay un crecimiento ¿Cuál sería esa infancia? ¿Cuál sería esa juventud? ¿Qué sería la madurez en la vida del espíritu? Esas son las etapas de la vida espiritual Y de eso queremos hablar Porque no queremos ser perpetuamente Gente que en su inmadurez se deja confundir Atrás deben quedar los tiempos en que cualquiera Podría convencernos de cualquier cosa Cristianos formados Cristianos maduros en su fe ¿Pero cuáles son las etapas? Quédate en nuestra sintonía Y vamos a aprender Etapas de la vida espiritual Al tablero con Fray Nelson En la clase de hoy Etapas de la vida espiritual Cuando llega la acción del Espíritu Santo A un corazón Ese corazón se transforma Porque en realidad Aprende a palpitar Al ritmo de Dios Si puedo utilizar esa comparación Veíamos en nuestro programa anterior Como la ley de Moisés Es una hermosura Es una belleza Y un regalo del Señor Pero ese regalo Siendo tan grande Y siendo nuestro guía Pues nos muestra también De una manera muy pedagógica Nuestros límites Porque resulta que la ley de Moisés Nos está diciendo lo que es bueno Y deberíamos hacer Lo que es malo Y deberíamos evitar Pero de donde salen las fuerzas De donde sale el interés Las ganas De donde sale La alegría para vivir eso Que Dios quiere de nosotros Esa parte Esa parte no la da la ley de Moisés Una y otra vez El pueblo olvida los beneficios de Dios Una y otra vez El pueblo se revela contra Dios Porque siente que los placeres inmediatos Los intereses inmediatos Las conveniencias inmediatas Tienen más peso en el corazón Que las promesas lejanas O la sabiduría Maravillosa pero distante De la Torah Por eso Viene una ley nueva Si la ley de Moisés Es hermosa Tenemos sin embargo Que llamarla la ley antigua Así como hablamos De antiguo testamento Y por eso llega una ley nueva Y esa ley nueva Es la ley del Espíritu Es decir La donación del Espíritu Ya no es Dios poniendo algo Frente a nosotros Para que nosotros Con nuestras fuerzas Intentemos conseguir Lo que allí se nos pide Ya no es Dios Obrando O enseñándonos O enseñándonos Desde fuera Si no es Dios Obrando E instruyéndonos Desde dentro Y esto lo dicen Los mismos profetas Por ejemplo Lo dice el profeta Isaías Como Todos me conocerán Como El monte del Señor Estará lleno De la ciencia de Dios Y esto es muy hermoso Porque esto está indicando Que la nueva ley Ya no está escrita En tablas de piedra Afuera Sino que está escrita En nuestros corazones Tal será la alianza Que haré con ellos Escribiré mi ley En sus corazones ¿Qué sucede entonces? Cuando se acepta Cuando se acoge Ese regalo ¿Qué sucede entonces? Para comprenderlo Tenemos que hablar De las etapas De la vida en el espíritu O etapas De la vida espiritual Y ese es el propósito De este Nuestro programa de hoy Pero primero Tenemos que aclarar Algo muy importante Y que no dijimos La vez pasada ¿Cuál es la relación Entre el sacrificio De Cristo Y esta donación Del espíritu? Pues resulta Que el sacrificio De Cristo Es el que viene A iluminar La verdadera condición De nuestro corazón Aquello que yo he dicho Ya varias veces Que la ley de Moisés Era insuficiente Y que el corazón humano Tiene una especie De rebeldía radical Una especie De obstinación Que parece natural No es natural Sino que es debida Al daño En nuestra naturaleza Causado por el pecado El pecado original El pecado personal El pecado social Pues hay que Hay que mostrar Que ese daño Y esa obstinación Está en nosotros Porque Porque si no Uno podría pensar Que todo consiste Simplemente En seguir intentando Intentando uno Con sus propias fuerzas De hecho De hecho En el tiempo De Jesús Fíjate lo que sucedía Había un grupo Que no era pequeño Y que en cambio Si tenía mucha influencia Que eran los fariseos Y los fariseos Que era lo que proponían Pues básicamente Ellos estaban proponiendo Que tú Con una buena dosis De esfuerzo Y con mucho estudio De la ley Con tus recursos Con tus fuerzas Tú puedes hacer Que se cumpla La alianza Es decir Después de todos Los desastres Que cuenta El antiguo testamento Las infidelidades De los reyes La cantidad De falsos profetas La apostasía Masiva Del pueblo La rebeldía Y la persecución A los verdaderos profetas El tiempo Del exilio El tiempo Del destierro El egoísmo Que siguió Cuando ya regresaron A Jerusalén Después del destierro Como se describe En los libros De Esdras Y sobre todo De Nehemias A pesar de todo eso Los fariseos Seguían pensando Que todo consistía Simplemente En esforzarse Otro poco más Por eso Uno necesita Llegar a una Convicción Radical E interior De lo que es El poder Del pecado Y a la vez Uno necesita Llegar a una Convicción Personal Profunda Irreversible De lo que es El amor De Dios Y esas dos cosas Nos las da La cruz De Cristo Tenemos La cruz De nuestro Señor Y que es lo que Nos enseña La cruz Esas dos cosas La cruz Nos está mostrando El poder Del pecado En el corazón Humano Que como dice La carta a los romanos En el capítulo Séptimo Hace de cada uno De nosotros Un manojo De incoherencias Me doy cuenta De que es lo bueno Pero no lo hago Mi razón Me dice Lo que yo debería hacer Pero parece Que en mis miembros En mi cuerpo Hubiera una ley Distinta Y no hago Lo que debería La cruz Es la gran Denuncia De la incoherencia Humana Cuando vemos Al inocente Sobre toda Inocencia Al santo Injusto Sobre toda Santidad Cuando le vemos A él Crucificado Cuando vemos Que la gran Institución De la antigüedad Que era el derecho Romano No hizo nada Por salvar a un inocente Cuando vemos Que el pueblo Amado y elegido Manda a crucificar Al profeta De profetas Que es Jesucristo Entonces aparece La realidad Del pecado Eso es el pecado Y ahí aparece No solamente El pecado De aquella gente Sino que En esa Carne desgarrada En esas Llagas Yo también Tengo el recordatorio Y la luz Que penetra Mi corazón Y que me hace ver Mis propias Llagas Las llagas De Jesús Me muestran Mis llagas La muerte De Jesús Me revela Que tal vez Estoy muerto Eso es lo que Hace la cruz Entonces la cruz Me convence Y a la vez Me denuncia Sobre mi propio Pecado Pero la cruz Revela También La grandeza Del amor Divino Por eso Por eso Se puede decir Que el sacrificio De Cristo En la cruz Lo que hace Es remover El obstáculo Que es al mismo Tiempo Un obstáculo De mentiras De disculpas De disculpas Que uno vive Poniendo En sí mismo Y la cruz Abre un camino Y a través De ese camino A través De ese surco Nuevo Que podemos Imaginar Como una Acequia Empieza A circular El agua De la vida El agua Del espíritu Muchas veces Los antiguos Y santos Predicadores A los que llamamos Padres de la iglesia Hablan De como Cuando se rompe El costado De Cristo Y sale Sangre Y agua Empieza A correr Ese manantial De vida El poder De la cruz Es impresionante Nos encontramos En el capítulo Número 16 Del evangelio De San Marcos Como cuando muere Jesucristo Aquel centurión Romano Que tenía Que estar Acostumbrado A ejecuciones Sumarias Y tenía Que estar Acostumbrado A oír Todo tipo De Venganzas Blasfemias Maldiciones Gritos Desgarradores Ese centurión Que tenía Que tener Encallecido Su corazón Por tanto Dolor Que había Visto Y por Tanta capacidad De tortura Sin embargo Cuando ve morir A Jesús Que dice Verdaderamente Este Era Hijo De Dios Es decir La cruz Tiene ese Poder De quitar Ese poder De De levantar El velo Que nos hace Creernos Buenos Y que hace Que siempre Tengamos Una buena Disculpa Y una buena Excusa Para nuestro Comportamiento Sea como Sea Esas mentiras Nuestras Esa capacidad De disculparnos Esa capacidad De declararnos Inocentes Esa capacidad De justificarnos Nosotros Eso es Lo que se quita Con la cruz Algo parecido A lo que vivió El rey David Cuando le fue Denunciado Su pecado Después de que Cometió adulterio Con una mujer Llamada Bethsabe Y logró La muerte Del legítimo Esposo de ella Que se llamaba Urias Y cuando David Es convencido De su pecado Tiene que decir Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu gran Compasión Borra mi culpa Lava del todo Mi delito Limpia mi pecado Contra ti Contra ti Solo pequé Cometí la maldad Que aborreces Es decir El encuentro Con la cruz Hace que se quiten Que caigan Todas las justificaciones Tontas Con las que uno Siempre se ha creído Bueno O con las que uno Ha justificado Los pecados Que a uno Le gustan La cruz Quita Toda esa Maraña De justificaciones Y de excusas Y me muestra Quien soy en realidad Soy un pecador Y cuando aparece La verdad De mi pecado Que es como Mostrar Lo que mi corazón Tiene Aparece también El corazón De Dios El corazón Que en su hijo Jesús Me está Regalando una oportunidad De amor Y de perdón Entonces ¿Qué es lo que logra La cruz? Poner en contacto Mi corazón Enfermo Con el corazón De Cristo Que puede sanarlo La herida Abierta De Cristo Hace que Pueda venir a mi El torrente Del Espíritu El torrente De la gracia Y ahí es donde Empieza La vida Del Espíritu Cuando se acepta Ese torrente De gracia Con esa vida Del Espíritu En nosotros Se inicia Un camino Y ese camino Es el que va a tener Distintas etapas Según los distintos Autores Pueden agruparse Principalmente En tres Y es lo que vamos a ver En unos instantes Ya regresamos con Al Tablero Con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero Con Fray Nelson Gracias Por estar Con nosotros Y gracias Por estar En comunicación Y en comunión Con nosotros Pero la palabra Comunicación Es clave Porque a través De tus correos Electrónicos Nos estás mostrando Cuáles son las Preguntas Más relevantes Nos estás mostrando Cuáles son las Inquietudes En qué podemos mejorar Qué temas Debemos abordar ¿A dónde hay que escribir? Hay que escribir A esta dirección Mira Al Tablero Así todo seguido Al Tablero Con Fray Nelson Fíjate que eso no tiene Ni guiones Ni espacios Ni puntos Arroba Cristo Visión Punto O RG Al Tablero Con Fray Nelson Arroba Cristo Visión Punto O RG Ahí van Tus preguntas Tus inquietudes Tus críticas También tus voces También tus voces De ánimo Eso también sirve Y también se necesita Y luego Si tú quieres recibir Evangelización Católica Todos los días En tu buzón Escribe por favor A esta dirección Amigos Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Si tú quieres recibir Evangelización Todos los días Y Al Tablero Con Fray Nelson Arroba Cristo Visión Punto O RG Para los comentarios Y preguntas De este Tu programa Dios te bendiga Gracias infinitas Al Padre Por haberme encontrado Con el tesoro Que representa Para mi crecimiento Y madurez espiritual Su sabiduría Conocimiento Y carisma Que Dios lo colme De bendiciones Gracias a su luz Me he vuelto Un adicto A la palabra De Dios Sus enseñanzas Homilías Y reflexiones Y gran pasión Por la Santísima Trinidad Y la convicción De María Santísima Me han llevado A la transformación De mi vida Cada vez siento Más la necesidad De replicar En mis hermanos Toda esa belleza espiritual Y misericordiosa Del Padre Que a través de usted Llena mi entendimiento Y me transforma En la paz De Cristo El anuncio De la cruz Nos convence De nuestra realidad De pecadores Pero no para llevarnos A la desesperación Tampoco para llevarnos Al cinismo 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 Es aquella actitud Irresponsable Y vana De aquellas personas Que dicen Lo hice Y que Eso se llama Cinismo La cruz Nos libera Del engaño De creernos buenos De la desesperación De la desesperación De creer Que nada se puede hacer Con nosotros Y del cinismo Y del cinismo Podemos llegar Podemos llegar a ser Verdaderamente hijos suyos Esto es lo que se llama Querigma Y esa es La primera De las fases La primera etapa Dentro de la vida espiritual Recibimos El anuncio Se presenta Ante nuestros ojos El misterio De un Cristo Sabio Inocente Bendito Ungido Poderoso Sabio Ya lo he dicho Que manifiesta La sabiduría De Dios Que muestra El plan de Dios Pero sobre todo Un Cristo Que por amor A nosotros Llega hasta el extremo Nos amó hasta el extremo Nos amó hasta el final Ese es el querigma Y el querigma Presenta ante nosotros Ese amor El único Que puede transformarnos Y el querigma Abre en nosotros Un camino Para que El torrente Del amor de Dios Pueda llegar Hasta La raíz misma De nuestro ser Esa es la primera etapa ¿Qué se espera De nosotros Con el querigma? Se espera Contrición Que es una palabra Para indicar Profundo dolor Por el pecado Pero sobre todo Se espera Otra palabra Aquí Que es la palabra Fe Me entrego A Dios Confío En ese Dios Que me ha amado Sin límite Confío En su amor Confío En su gracia Confío En su poder Yo Reconozco A Cristo Como mi Señor Como mi Salvador Me entrego A Él Por supuesto Este primer Encuentro Con el amor Va marcado Por el gozo Va marcado Por el entusiasmo Algunas veces Ese entusiasmo Puede ser Incluso Excesivo Como le puede pasar A la persona Que se acaba De enamorar Y en ese momento No solo le ve Todas las cualidades A su novia O a su novio Sino que además Piensa Que esa alegría Y ese entusiasmo No se le va a acabar Nunca Que siempre va a estar Así Rososo Feliz Luego vendrán Otras etapas En la vida Evidentemente Ya desde el noviazgo Van a aparecer Dificultades Peleas Tu piensas esto Yo pienso esto Otro No me gusta Esto que hiciste Pues a mi Tampoco me gusta Pero al principio Por lo menos En un primer momento Suele haber Un gran entusiasmo Suele haber Una gran alegría Un gozo Eso podemos llamarlo También una primera generación Es la persona Que nace La persona Que nace A la gracia Es el entusiasmo Del recién converso Es la persona Que quisiera Convertir A toda la familia De una vez Por ejemplo Una señora Encuentra En un grupo De oración La noticia Del amor De Dios Y lágrimas De gozo Salen de sus ojos Entonces llega A la casa Y quiere convertir Al esposo En dos noches O quiere convertir A los hijos En una semana Esto es propio De ese entusiasmo Que hay que Entenderlo Pero que también Hay que saber Que no es todo En la vida cristiana Es una primera etapa Lo fundamental En ese Querigma Lo fundamental Es Que se presenta A Jesucristo Y se presenta Como Él Es nuestra esperanza Esa es la primera etapa A esa primera etapa Hay que agregarle Una segunda etapa La segunda etapa Aparece descrita En el libro De los hechos De los apóstoles En el capítulo segundo Cuando se habla De como los fieles Eran asiduos A la enseñanza De los apóstoles A la fracción Del pan Y a las oraciones Saber que Cristo Es mi Señor Y Salvador Es el querigma Pero saber Que significa Que Él es Señor Saber que significa Salvación Saber cual es El recorrido Que el amor de Dios Ha hecho En la historia humana Y aprender también Cuales son los peligros De la nueva condición En la que me encuentro Es decir Que puede amenazar Ese don que Dios Me ha regalado Todo eso se llama Catequesis Entonces viene Una segunda etapa En la cual Es necesario Recibir una formación Ahí aparece La catequesis Observa que esto Lleva un orden No se debe empezar Por la catequesis La catequesis Para quien no ha Descubierto el amor De Dios La catequesis Para quien no ha Descubierto su condición De pecador Suele dar poco Y aunque es necesario Catequizar también A los niños Esa catequesis Nunca debería Olvidar el hecho De que el pecado Se hace presente También en los niños Por eso La segunda etapa Es una etapa De formación De formación intelectual De aprender Hay que tener Cosas claras La fe No es solamente Una experiencia Una sensación La fe La fe Tiene un contenido Lo esencial De ese contenido Lo tenemos Por ejemplo En el compendio Del catecismo De la iglesia católica Compendio Que fue Prácticamente Elaborado Y luego publicado Por mandato De su santidad Benedicto XVI Si tú quieres saber Cuáles son los contenidos Básicos De una buena catequesis Una catequesis Sana y completa Tienes ese compendio ¿Dónde puedes adquirir Ese compendio? Pues lo tienes Gratis en internet Entra a la página Del Vaticano Vatican.v O sea V A Vatican.va Y hay una sección Que se llama Textos fundamentales Y dentro de textos Fundamentales Entra al compendio Del catecismo Obviamente Si quieres ampliar Más tu catequesis Porque de eso Es de lo que se trata aquí Entonces Pues vas a ver El catecismo completo Catecismo de la iglesia católica Que fue promulgado En el año 1992 Por su santidad El papa Juan Pablo II ¿Qué se espera De nosotros A medida que vamos Aprendiendo ese catecismo? ¿Qué se espera Que hagamos nosotros? Que avancemos En las virtudes Es decir Lo que Nuestra cabeza Vaya conociendo Nuestra vida Tiene que irlo reflejando Esto no es simplemente Un asunto de estudiar No se trata solamente De recibir conocimientos Se trata de hacernos Cada vez más semejantes A aquella propuesta A aquel amor de Dios Pero ya no solo Con nuestras propias fuerzas Sino guiados Por la acción Del Espíritu Santo Tomás De Aquino Dice que En esta primera fase Está sobre todo La gracia Que llamamos Operante Y luego aquí Ya está la gracia Cooperante Es decir Es la gracia Que actuando En nosotros Y a través de nosotros Y con nosotros Va reformando Nuestra vida Entonces es importante Esta parte De las virtudes Y obviamente En la práctica De las virtudes Tiene que aparecer Necesariamente Tiene que aparecer Y brillar Muy muy particularmente El amor Tiene que ser una escuela Para nuestra cabeza Nuestra inteligencia Pero también una escuela Para nuestro corazón Es aprender a amar De eso se trata En el fondo Avanzando Después de esta segunda Etapa vamos a tener Una tercera etapa Y esta tercera etapa Que la ampliaremos En su momento Idealmente Debe tener Un buen estudio Teológico Santa Teresa De Jesús Por ejemplo Destaca mucho La necesidad De gente Si quiere avanzar En la vida espiritual Gente que tenga Una sana teología Y hay que poner aquí La palabra sana Sana teología Porque hay mucha Teología Que no es sana Y lamentablemente En librerías católicas Se vende una cantidad De cosas Que no son sanas Nuestro criterio Pues es Muy sencillo Como católicos Tenemos que ver Si lo que se publica Realmente Es coherente Es consistente Por ejemplo Con el catecismo De la iglesia católica Hay una cantidad De teólogos Que resultan Diciendo barbaridades Hay que buscar Teología sana La teología sana La mejor manera De encontrar teología sana Es la teología De los santos Apréndete esto La teología sana Es la teología Santa La teología De los santos Busca lo que han escrito Los santos Los santos padres De la iglesia Los doctores De la iglesia Esa es teología sana Y en esta tercera etapa Se avanza Hacia la mística Con una gran esperanza Aquí lo que más brilla Es la esperanza Demos gracias a Dios Mira que itinerario Tan hermoso Esto es lo que tiene Que desarrollar Una vida cristiana Esto es lo que Tiene que vivir Aquel que se ha encontrado Con el amor De la cruz Este corazón Que fue renovado En la cruz Ese corazón Tiene que hacer Todo este recorrido Porque finalmente Sabes en donde Termina la vida Del Espíritu En el cielo En la santidad Llamados a ser santos Dice el Levítico Seréis santos Porque yo el Señor Vuestro Dios Soy santo Y os he elegido Para que seáis míos Y dice Jesús Sed perfectos Como vuestro Padre Celestial Es perfecto A él la gloria Y el honor Por los siglos De los siglos Amén Al tablero Con Fray Nelson Con Fray Nelson